a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia del maestro de Nicaragua, bendita, soberana, siempre libre y siempre llena de amor. Aquí estamos iniciando semana, trabajando duro, todo. Nos hemos comunicado esta mañana, nuestros alcaldes, con los compañeros que están al frente de las tareas sociales en cada uno de los municipios, los secretarios políticos, todos, todos enfrascados en lograr una semana de más trabajo, más realizaciones y sobre todo más soluciones en la medida de nuestras posibilidades a las familias que merecen lo mejor, a las familias en todas partes. Queremos compañeros, compañeras, dar a conocer que esta semana vamos a inaugurar dos comisarías de la mujer, una en Cúcara River y la otra estará aquí en el distrito 4 de Managua. Con eso tendríamos 190 comisarías de la mujer establecidas y restableciéndose. Luego tenemos también una nueva unidad de seguridad ciudadana en el barrio 2 de julio de Chinandega, el viernes 3, la comisaría, la número 189, el martes mañana y el jueves 2, la comisaría en Cúcara Hill. Trabajo duro de nuestra Policía Nacional. Tenemos también compañeros, compañeras, toda la labor que desarrolla el SINAPRE, fortaleciendo capacidades de todas las comunidades, una amplia labor para desembocar el 30 de marzo en el ejercicio, primer ejercicio nacional de protección de la vida. El día de hoy, el doctor Guillermo González nos informa que está entregándose a 20 centros de operaciones municipales, los equipos para fortalecer capacidades, así como también para trabajar en el control de incendios forestales y agropecuarios de acuerdo a las prioridades establecidas para este año de bendición, gloria y victoria. Tenemos entrega de viviendas el día de hoy, estamos en Palacahuí, en el coral, con seis viviendas en cada lugar, en Lapa Centro y en Vía Sandino, con dos viviendas. Y vamos adelante, hay parques y paseos, parques que inician sus mejoras esta semana, en Teustepe. En Ginotepe también inicia el Paseo de la Cultura Rubén Darío y Estadio de Fútbol Segunda Etapa en Río Blanco, Estadio de Béisbol Denis Gutiérrez en San Ramón y en Santa María de Pantasma, construcción de terracería para nueva estación de bomberos. Luego, compañeros, compañeras, tenemos inauguración de otra finca para la experimentación en cultivos y animales. Esto es en Comalapa, Chontales, con el Sistema Nacional de Producción, el INTA. Y además se van a producir plantas sanas de frutas, hortalizas, semillas de granos básicos y material genético de hierbas y plantas para la cocina, medicinales también. Se va a inaugurar esta finca este próximo viernes. Es en la comunidad de San Patricio, Comalapa. Para el cultivo de frijoles, el INTA presenta nueva tecnología biológica y tenemos veintiocho expoferias que estarán realizándose desde el INTA el próximo fin de semana. Bioinsumos para cultivo, alimentos y concentrados para animales y agro Nicaragua productiva. Luego, tenemos también el, tenía por aquí la nota de los, aquí, tenemos la producción nacional de yuca, 6.1 millones de quintales, 3.2% superior en relación al ciclo anterior, 30.000 pequeños productores cultivan esa yuca y esto es el 100% el cumplimiento de la meta del plan nacional de producción elaborado el año próximo. Estamos trabajando para el que se va a presentar con las aguas benditas de mayo. También establecer las zonas más productivas, reconocer en la costa caribe, norte y sur, en el río San Juan, León, Matadalpa, Gino, Tega y Masaya. Hoy cumple 161 años de ser municipio Belén, allá en Rivas. Las familias del municipio lo celebran con una cantidad de eventos y actividades hípicas, tope de toro, fiesta taurina y entrega de reconocimientos a personalidad, personalidades del municipio. Hay fiestas populares y ferias gastronómicas, todo esto para celebrar en la alegría de la vida en paz, el 161 aniversario de Belén en Rivas. Ministerio de Educación inaugura obras de infraestructura escolar en las minas, centro escolar Nueva Luz y además recibimos instrumentos que agradecemos profundamente de la embajada, es decir, del pueblo y gobierno de la República Popular China para la nueva orquesta sinfónica estudiantil que estará ya organizada y empezará a funcionar en Chinoteca. Luego tenemos también la participación en el acto de entrega de la ministra profesora Lilian Herrera y el embajador de excelencia, el embajador Chen Xi de la República Popular China, el director del Teatro Nacional Rubén Darío y el asesor compañero Laureano Ortega de Dinatec. Estamos iniciando matrículas en las escuelas de oficio para capacitar 35 mil protagonistas, esto en coordinación con las alcaldías y el INIFOM. Diez mil libros de texto para uso de estudiantes en centros técnicos se están distribuyendo el día de hoy para centros precisamente educación técnica y tecnológica, la inversión es de cinco millones de Córdoba, bomberos que inauguran en Comalapa, otra estación de bomberos para la familia, ahí son veinte mil habitantes casi y veintiún barrios, catorce comunidades, se inauguran el catorce día del amor, en San Francisco del Norte, Chinandega, la número ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y seis en Coapa, el día veintiuno, lleva el nombre del compañero Justo Leopoldo Marín Marín, y la de San Francisco del Norte, lleva el nombre del compañero Justo Espinal Moreno. En la conquista, el día veintiocho de febrero, estaremos inaugurando, también entregando a la comunidad la número ciento sesenta y siete, que lleva el nombre del compañero Javier Agustín Rey Extraño, todas estas estaciones de bomberos para la protección y la atención de la familia en ante estos siniestros, treinta y siete encontramos cuando el pueblo llegó al gobierno, ciento sesenta y siete tenemos ahora, y vamos adelante siempre de la mano de Dios. Entregamos quinientos títulos de propiedad en el viejo, Matiare, Ocotal, Buaco, Murra, San Fernando, Teustepes, Condega, Palacahuina, Somoto y La Sabana, y vamos adelante casi todos los días en una cantidad similar para sumar los dos mil quinientos cada semana. El MEFCA acompaña a mil familias productoras en el establecimiento de patios saludables en todo el país, se entregan veinte mil plantas frutales y hortalizas, cítricos y medicinales. También se capitaliza más de cien familias productoras en Madrid y Matagalpa con herramientas y materiales para infraestructura productiva por fin, también equipos para toda la producción agrícola y sistemas de riego. Estamos también lanzando un plan, plan de fortalecimiento de protagonistas que se acompañan para obtener licencia y registro sanitario en coordinación con el MINSA. Usuracero entrega mil protagonistas, mil nuevos créditos, doscientos setenta y cinco grupos solidarios, cuarenta y cinco municipios, fortaleciendo capacidades emprendedoras, emprendedoras, productivas, energía, estos son los sistemas de públicos de iluminación, en el crucero casco urbano quinientas treinta y dos luminarias, casi dos mil familias y nueve mil protagonistas. Y en la comunidad Santa Marta de Patastilla, Patastillal, arriba de Santa María de Pantasma, hoy estrenan energía eléctrica con una inversión de cinco millones cincuenta y dos mil setecientos noventa y nueve, cien, a ver, cien familias, que son trescientos setenta y cuatro hermanos y hermanas, y esta es una inversión más del pueblo presidente a través de su gobierno. Queremos también dar a conocer la nota que hemos enviado a los familiares y compañeros del querido hermano, luchador de todo tiempo, Joc Semí Jiménez, fundador de la plataforma Sandinistak, de solidaridad firme y combatiente con nuestra revolución, es decir, con el heroico pueblo de Darío Sandino. Ayer pasó a otro plano de vida, nos lo comunicó el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, y les hemos hecho llegar este mensaje que también hemos publicado expresando cuánto aprendimos del compañero Joc Semí, Joc Semí, y cómo queda entre nosotros su ejemplo como inspiración. Aquí estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante. Esta semana mucho trabajo. Vamos a estar con la entrega de los buses, vamos a estar también lanzando el plan y la cartilla que desde el MINSA atiende a los adultos mayores en un programa especial y también en la comisión que atiende a la familia, a la juventud que está en vulnerabilidad, temas de adicciones a las mujeres, los derechos de mujer. Vamos a estar trabajando en doble vía, garantizando estar ahí, acompañando con solidaridad y aprendiendo también de las y los protagonistas de estos programas. Siempre son de doble vía. Aprendemos y esperamos todos juntos seguir aprendiendo para seguir creciendo. Aquí estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante con grandes esperanzas. Vida, salud y fuerza. Canto de vida y esperanza. Siempre más allá, compañeros, compañeras, Nicaragua se es libre y será libre porque tiene hijos e hijas que la aman. Así estamos y así vamos. Siempre adelante, siempre más allá, en fe, familia y comunidad. Adelante, compañeros, un abrazo. Nuestro comandante Daniel es nuestro el porvenir. Gracias.